Chichi, 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 chichi Llegué de Nueva York pero se me olvidó FlowRD.com Ya sé, el poeta callejero no te pase El entrado o la salida la hace Es que conmigo nadie puede Ruedes, Kiss, 94.9 La que te mueve, el poeta callejero ¿Y quiénes son ustedes? La familia callejera ya sabe que es lo que Que pa' ganarse un premio hackean páginas de internet Me piratean de mujeres y sin querer lo pegué El peinao que usé el mayor también fui yo que lo pegué Atención a la nueva escuela y a los que se creen pioneros Yo tengo más swag, más fanático y dinero Los tigres son míos pero yo soy de los cueros Estoy matando en Instagram y me veo más lindo en cuero Soy tartero, bachatero, reggaetonero Yo soy el poeta callejero Yo no me limito, mi talento es para el guero De Dominicana para el mundo enero Lero, lero, patelero Yo me acuerdo que yo he crecido escuchando a los mineros Al lápiz consciente cuando no tenía dientes Ya estoy más pegado que el mismo Mira que bien se siente Si no fuera poeta yo fuera delincuente O fuera tacita O quizás hace tiempo me hubiese ido del puente Tú no sabes los problemas que yo tenía Mía, tú no sabes cómo yo vivía FlowRT, pum, 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 punto com Alguien sí, tú piensas que la vida mía Es para que tú te rías como que es una pol... Tú estás loco, no te metes en la vida mía Puesto para lo tuyo todo el tiempo Y yo estoy para lo mío Saludo a mi gente, a los barrios, a los caceríos Ya tú sabes que yo siempre estoy tranquilo Que nunca confío Debo saludos para los guaricanos También para los ríos Tía, yo, como Anthony Río Siempre de negro Ustedes están rapeando a blanco y negro No están de nada Mientras que el poeta Poeta, poeta Ustedes no están de nada Mientras que el poeta Poeta, poeta Están rapeando a blanco y negro En una pista cuadrada Y poeta, poeta El movimiento estaba pálido Le vine a dar color Ya tú sabes, todo el mundo sabe Soy el mejor Aquí arriba, joltor Arque a pie No tenía 20 pummotor Y ahora mira Me llegué de mataz En Nueva York Yol, 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 yol Si fuera de la vida Flowrt.com Yol, yol, yol Mientras tanto Escucha a 10 mujeres Lo mejor de lo mejor Si yo tuviera un deseo